La verdad, muy contento en este primer día, mucha afluencia de gente. Nosotros pudimos desde la Subsecretaría de Ecoturismo traer un producto como la Huella Guaraní, insertarlo en una plataforma tan importante como la es la de Senderos de la Argentina, junto a los otros senderos. Esto nos va a permitir, ya hoy mismo se presentó, cuatro y media de la tarde, junto al Ministro Meyer, estar en la guía que se hizo con el objetivo principal de presentar todos estos senderos al mundo. Así que la Huella Guaraní, un producto bien misionero, ya empieza a recorrer el mundo, tanto en la web como en versión papel. Eso a nosotros nos da otro nivel de posibilidades, de oportunidades. No es lo mismo trabajar con la Nación que con las oportunidades que uno puede tener desde la provincia, y esto lo digo sanamente. Y bueno, el resto, ustedes pueden ver, Misiones con su stand super visitado. Siempre Misiones fue sensación en la FIT. Siempre el gobierno de la renovación, sobre todo, ha puesto las mayores energías para que Misiones tenga la preponderancia que debe, no solamente por tener un atractivo tan fuerte como Catarata, sino que pueden ver ustedes que están acá representados todos los sectores, todos los actores vitales de la red de actores que tiene nuestra provincia turística. Usted habla de la Huella Guaraní, pero sin embargo, Misiones, usted lo decía recién, que el gobierno de la renovación le ha dado fundamentalmente importancia a lo que son los hermanos Guaraníes, dándole toda la posibilidad, toda la inserción en la sociedad. Bueno, la verdad que el gobierno de la renovación ha dado muestras claras de tener a cualquiera de las áreas de gestión de gobierno con la visión de la inclusión social. La inclusión social significa trabajar desde la igualdad. Ahora, nosotros en este momento terminamos de hacer tres obras, tres hogas o chozas para recibir al visitante en tres aldeas de la Huella, en Pindopotí, en Yeyí, Yeyimirí, tres núcleos sanitarios, uno en cada una, doble con agua caliente. Hicimos la recuperación de una vertiente con un brocal, hicimos la extensión eléctrica. Bueno, eso significa utilizar al ecoturismo como herramienta de mejora de la calidad de vida. Pero eso está en el marco de las políticas del gobierno. ¿Cómo recibe la gente de la capital federal este trato que se da con los hermanos guaraníes? Bueno, a ver, nosotros los blancos siempre intentamos o mantuvimos relaciones desde un pedestal de superioridad, cosa que está mal, cosa que está mal hecha. Lo que pasa es que nosotros en Misiones tenemos una provincia declarada por ley provincial pluricultural, en donde nuestros hermanos guaraníes tienen como la única provincia de la Argentina el estatus de nación. Es decir, que los misioneros aprendimos a tener relación en un marco de igualdad, en un marco de hermandad, en un marco del respeto a su cultura, a su cosmovisión, que podemos convivir, pero somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Ni la cultura de ellos es mejor ni es peor, somos distintos. Eso es lo que hay que asumir desde la diferencia, pero siempre en el marco de igualdad. ¿Usted cree que hermanos guaraníes de otras tribus del país puedan tomar tan rápidamente e insertarse en la sociedad como Misiones? Bueno, yo no sé si se trata de insertarse, lo que se trata de que tengan herramientas para que puedan mejorar su calidad de vida. Siempre manteniendo sus artesanías, su ámbito cultural, su cosmovisión. Nosotros lo único que tenemos que hacer es meros espectadores y cuando nos relacionamos, relacionarnos de la igualdad. Esa es la clave.